hola amiguitos espero que se encuentren muy bien el día de hoy les voy a compartir una gelatina un postre delicioso que puede preparar para este día que se avecina del día del amor y la amistad espero y les guste en la cajita de información encontrarán cada uno de los ingredientes para iniciar llevamos a lavar y desinfectar 50 gramos de fresas las lavamos muy bien y después las ponemos en agua con una cucharadita de vinagre y reservamos ahora llevamos a engrasar nuestro molde lo llevamos a refrigerar por al menos 15 minutos y reservamos en una taza y media de agua muy caliente vertemos un sobre de gelatina de 120 gramos sabor fresa mezclamos muy bien hasta que quede bien disuelta la gelatina en el agua caliente para enseguida añadir una taza y media de agua fría terminamos de mezclar muy bien nuestra gelatina y reservamos aquí se me cortó un pedacito del vídeo pero añadí una media taza de gelatina en mi molde bien frío y la llevé a semigelar y ya que está nuestra gelatina semigelada vamos a iniciar acomodando nuestras fresas cabe mencionar un punto muy importante que aquí el orden es al gusto no olvide demostrarles que la gelatina estaba semigelada y aquí les estoy mostrando continuamos acomodando nuestras fresas y enseguida vamos a añadir una media taza de nuestra gelatina llevamos a semigelar una vez más y lo hacemos de esta manera porque nuestra gelatina va a actuar como un adherente en nuestra fruta para así al momento de añadir la segunda capa de gelatina nuestra fruta no se mueva y ya que está lista la llevamos a semigelar una vez más por alrededor de 15 minutos y continuamos ahora en dos tazas de leche muy caliente vamos a añadir dos paquetitos de gelatina de sabor fresa para preparar en leche cada paquetito contiene 120 gramos mezclamos muy bien hasta que quede bien disuelta nuestra gelatina y reservamos ahora vamos a llevar a licuar una lata de leche evaporada de 12 onzas juntamente con una barra de queso crema de ocho onzas licuamos muy perfectamente y reservamos ahora tenemos aquí nuestra gelatina de fresa la gelatina que preparamos en leche lo que vamos a hacer es que vamos a verter la mezcla del queso crema con la leche evaporada en nuestra gelatina terminamos de mezclar muy bien nuestra preparación lo que buscamos es que todos nuestros ingredientes nos queden muy bien incorporados y ya tenemos aquí nuestra gelatina lista está semi gelada ahora es tiempo de añadir el resto de la gelatina de fresa llevamos a semi gelar una vez más nuestra gelatina y en esta ocasión quiero decirles que puede tomar un poquito más de tiempo en semi gelar por el hecho de que es más cantidad de gelatina esto nos puede tomar alrededor de 15 a 20 minutos la tapamos muy bien y la refrigeramos y para continuar con esta preparación voy a estar usando este bol con una mayor capacidad aquí mismo voy a añadir la gelatina de fresa enseguida añadimos una lata de media crema de 7.6 onzas también vamos a añadir dos contenedores de yogur yogur sabor fresa cada vasito contiene 6 onzas terminamos de mezclar hasta que se incorporen muy bien todos nuestros ingredientes y enseguida vamos a estar probando el dulzor y como siempre menciono el dulzor es al gusto si le gusta más dulce solo añada un poco de la leche condensada de la dulce el siguiente paso es opcional aquí en mi gelatina de fresa voy a estar añadiendo un poquito de colorante rojo colorante vegetal comestible y esto lo hago porque me encanta el color rosado y justo esta gelatina quiero que me quede con un color rosado más profundo y ahora que tenemos lista nuestra gelatina también tenemos ya lista nuestra gelatina de fresa está semi gelada ahora con mucho cuidado vamos a ir añadiendo la mezcla de la gelatina de leche es muy importante hacerlo de esta manera ya que de lo contrario podríamos dañar nuestra gelatina que tenemos abajo y ya que está lista nuestra gelatina la llevamos a refrigerar por seis horas toda la noche aquí nuestra gelatina está lista para desmoldar pongo unas gotitas de agua y presiono con las yemas de mis dedos para que de esta manera nuestra gelatina desprenda más fácilmente y la desmoldamos esta gelatina nos ha quedado una verdadera delicia esta es la decoración que le hicimos espero les guste les doy gracias por ver el vídeo mando besitos un abrazo bien fuerte y mil bendiciones hasta el próximo vídeo chao